mira que esto lo hace la tarde se muere ahí lo tiene pero te perdiste esto ya la presentación pero aunque retirado de infil preparado se viene el piche manda los jardines hacia atrás hacia atrás dice que va para atrás que se pega más cerca el jardín derecho acaba de salir y está en la en la grada sabe lo que espera sabe quién viene ahí está cuarto bate toletero y cuarto bate de los doyers del blue king ahora en los muros de manhattan el gran carlos lazos bienvenido un aplauso bienvenido a la noche se mueve mi amigo carlos lazos carlos